El origen del Cristo de La Habana se remonta a 1957. El 13 de marzo de 1957, un comando armado del Partido Auténtico y del Director Revolucionario ataca el Palacio Presidencial con el objetivo de abatir a Fulgencio Batista. Fueron momentos de mucha tensión que paralizaron Cuba. Unos minutos antes, José Antonio Echeverría tomaba el reloj y hacía esta locución. ¡Fuego de Cuba! En este momento acaba de ser justiciado revolucionariamente el dictado de la Fulgencio Batista. En su propia manera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros el director de los revolucionarios los que nos mueven la revolución cubana en modo advertido de las que este régimen de aprobrio. ¡Cubanos que me escuchan! ¡Acaba de ser eliminados! En esos momentos de incertidumbre se acababa de denunciar la muerte de Batista. Y aquí es cuando entra en juego su esposa Marta Fernández de Miranda. La esposa de él estaba preocupada. Obviamente ya estaba desesperada. No sabía...